¡Ay, miren nada más! Ya están ahí los Allendes. ¿Cómo están? Está Fernando, Adán y Nacho Allende. ¿Están los tres? Oigan, bienvenidos a Qué Chulada, qué trío ahí de tanto bellor. Hombre, muchas gracias. Un placer estar con ustedes también. Muchos saludos cariñosos, de verdad. Adán, ¿cómo vas a festejar a ese papá tan especial? Le voy a dar un buen masaje de cuello para que se relaje de tanta pintura que hace, tanto arte. De hecho, ya lo he empezado ahora. Un masajito, un masajito. Eso es un buen regalo. Eso es un buen regalo. ¿Cómo no fui papá, caray? Mira, me hubiera encantado. Oye, Adán, es mi cumpleaños el lunes, por si... Ah, no, verdad. Oye, a cuatro manos podemos hacerlo, ¿eh? Tenía unas manos de por mail. Muy bien. Oye, pero queremos jugar con ustedes. Sí, a ver qué tanto se conocen entre ustedes, ¿ok? Nacho, si no juegas, perdón, Nacho, pero tú no vas a jugar. Les vamos a hacer unas preguntitas, ¿ok? Gracias por acompañarnos, Nacho. Es muy importante que cierren los ojos, pero tienen que estar los dos juntos. También nada de eso. Cierren los ojos y van a señalar, obviamente, a quién corresponde la respuesta. No pueden abrir los ojos, solo señalan. Señalan entre ustedes o a sí mismos, ¿ok? También se vale. ¿Listos? Sí. ¿Quién es el más dormilón? Ah, lo sé. Ok, ok, sin abrir los ojos, ahí va la otra. No abren los ojos. ¿Quién es más enojón? Venga, es para hoy, es para hoy. Él solito se señaló, pero no se ve su palo. Sí, 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 sí. ¿Quién es el más sensible? Sí, 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 enojo, no, sensible. Ah, más sensible, más sensible, creo que... Señálese, es para hoy, muchachos. Ah, y muy bien, ahí coincidieron, muy bien. Ahí está, ahí está. Fíjense bien, ¿quién canta mejor? ¡Ah, qué lindo! Qué bonitos mentirosos. Luego, ¿quién es el más cariñoso? Ah, muy bien, eso está bonito. Sí, es cierto. ¿Y quién es más paciente? Mentirosos. Mentirosos. ¿Quién es más organizado? Organizado. ¡Ay, chismos! Ah, ok, ok, ya, rectificó. ¿Quién ronca más? Por todos lados. Adán ya dijo que él... Recientemente. ¡Híjole, Adán! ¡Qué precioso! Hasta acá nos llegó. Y la verdad, la verdad, ¿quién es más... ¿Quién es más rollero de los dos? Rollero. Chorero, chorero, que hablan mucho, así, mucho choro, variador. Yo pienso que... Bueno, este podría ser... Yo. Yo soy la rollera. A ver, por último, Allende, ¿quién tiene más seguidores? ¡Ah, bueno! Y es que esa trayectoria... Por ahora, es cuestión de tiempo. Oh, pues sí, también. ¿Cuántos años tienes, Adán? ¿Ya pueden abrir sus ojitos? ¡Ah, ya, qué payaso! Oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 años y cumplo 29 en julio, el 4 de julio. Ah, pues te vamos a felicitar, pero... Es un canceriano muy guapo, ¿eh? ¡Ay, qué tal! Andas con los ojitos campos al tiro. Porque es el suyo. Muy bien, muchachos. Oye, cuéntenos de sus dos sencillos y dónde los podemos escuchar. Bueno, te cuento rápidamente, ¿o tú cuentas de tu canción? Las dos, las dos. Bueno, creo que incluso podemos verlo hoy aquí en Qué Chulada. Este tema que se nos ocurrió hacer a Adán y a mí, dando tributo a la música mexicana en su esencia, esta canción que nace en Veracruz, pero que le ha dado la vuelta al mundo e hicimos arreglarla de una forma diferente. Entonces, después de escuchar varias canciones, porque había muchísimo para dónde elegir, elegimos La Bamba y entonces nos fuimos a Inglaterra, a Londres, a los estudios Abbey Road, a grabar esta canción con Mónica. Y luego hicimos el video musical en Los Ángeles. Y, bueno, esta es una premisa para ustedes porque realmente hicimos promoción en Estados Unidos, pero no hemos ido todavía a México a presentar nuestra canción de La Bamba. Pero, bueno, pues aquí la tienen. Y fue una experiencia realmente maravillosa trabajar junto con Adán, estar en esos estudios maravillosos que tienen tanta historia, estudios icónicos donde gente como el Don John, los Beatles, Rolling Stones. Y, bueno, estar ahí Adán y yo grabando con la orquesta y todo, realmente fue espectacular. Pero que te cuente Adán acerca de su canción que ya ha grabado en cuatro idiomas. Inglés, español, portugués, italiano. Ya salió en inglés y español. En español se llama Nunca me sueltes. Y el italiano sale el 19, en dos días. Se llama Niente di Niente, que lo grabamos en Milano. ¡Oh, increíble! ¡Súper, súper rola! De verdad que está muy bonita. La pueden encontrar, por supuesto, en YouTube, en Amazon, en todas las plataformas. Y también les platico, ya que estamos hablando de música, que hace apenas dos semanas saqué mi más reciente producción discográfica que se llama Country Bolero. Y son canciones de la música country con un estilo de mariachi. E hice la versión toda en español y luego toda en inglés. Esa la pueden encontrar también en todas las plataformas. Fernando Allende. Hay una nueva que se llama Distro Kid, que es una plataforma de distribución que estamos utilizando Adán y yo. Y ahí nos pueden encontrar porque estamos en Amazon, estamos en... ¿En qué más? Pues en todas plataformas. Ahí tiene un Spotify, Spotify, Spotify. O sea que estamos prácticamente en todas las plataformas para que nos puedan encontrar. Oye, ¿y para ti? Está padrísimo. Es un concepto muy padre. Muy bien. Adán, ¿y trabajar con tu papá? A ver, ¿cómo fue? Porque el día dijo que fue trabajar contigo, pero tú, ¿qué nos dices? ¿Cómo fue trabajar con mi papá? Nosotros somos como mejores amigos, somos hermanos, hablamos de todo. Nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. Qué bueno. Yo estoy muy agradecida desde que tengo tanto en común con mi papá y siempre me ha apoyado en mi carrera y todo lo que he hecho. Ay, qué bonitos, de veras. Gracias. Qué placer ver una relación de padre-hijo tan, tan bonita, tan creativa. Está increíble. Y quiero que me acompañen ustedes dos y también Nacho, si anda todavía por ahí, a ver la frase de la abuela que siempre tenemos al final de este programa, que dice así, el que mucho habla, poco entiende. Con razón no entiendo nada. Con razón no entendemos nada. Sí, nadie. Sí. ¿Sabes qué? Confirmando lo que dice la abuela, te comento lo que decía su abuelo, que decía, más se aprende escuchando que hablando. Totalmente. Y realmente hemos aplicado ese mensaje del abuelo. Oigan, pues felicidades adelantadas, ¿eh? Sí, feliz día del padre. Gracias, gracias, gracias. Y del papacito. Ay, está ahí. Qué lindo. Un placer estar con ustedes. Señora, está muy joven el niño. Siéntese, señora. Siéntese, señora. Está muy joven el chamato. Les mandamos abrazos y besos. Muchísimas gracias y todo el éxito que se merecen. Bravo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchos cariños. Gracias, mi chulo. Y felicidades por este conducto. A todos los papás que nos ven a través de esta televisora. Muchos saludos cariñosos. Y francamente, qué chulada es para con ustedes. Gracias. Lo mismo decimos. Qué chulada de cuadro. Muchas gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y ya que ya nos vamos. Esto ya se terminó.